El tipo de golpe se levanta el cabrón con Colossex ¡No! ¡Vamos, Ponte! Dicen en el Minas Tapero, para... ¿Dónde está adelante? Para el Veracruz ¿Eh? ¿De Samara? ¿De Samara? ¿De Samara? De igualita Yo pensé que ya la habían encontrado por Finder ¿O Tinder? ¿Tinder? ¿Sí? No mames, tío ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Aló?